La verdad que es un gusto presentarle a todo este grupo de diputadas nacionales que nos acompañan, que han llegado recién a Jujuy para trabajar durante todo el día junto con la Dirección de Género, de Diversidad, Género e Igualdad de la Cámara de Diputados de la Nación con sus autoridades que están acá, todo el equipo técnico, para que podamos trabajar con las concejalas, las diputadas provinciales y a la tarde con todas las referencias de género y las organizaciones de género de la provincia de Jujuy sobre esta temática de la violencia de género en la política, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Agradecer al presidente de la legislatura que nos ha abierto las puertas y nos ha facilitado todo para que hoy podamos trabajar todo el día y a las diputadas de Jujuy, a Patricia Armella y a Gabriela Burgos porque con ellas vamos a hacer toda la dinámica de trabajo con las compañeras diputadas. Bienvenidas. Es un tema muy importante, si bien en los últimos años se está hablando mucho al respecto pero todavía continúa esta violencia de género para las mujeres en la política pero también en los medios de comunicación. Sí, sí, creo que es parte de esta deconstrucción cultural que se inició hace muchísimo tiempo y que tal vez hoy tiene elementos más visibles y como es la violencia por motivos de género es una violencia estructural en nuestra sociedad, también se pone de manifiesto en la política y eso lo vemos en distintos ámbitos, en los partidos políticos, lo vemos en las instituciones donde nosotros llevamos adelante nuestra práctica política, lo vemos muy marcadamente con el poder judicial el poder judicial es tal vez dentro del Estado el poder que tiene todavía, que ejerce mucha violencia institucional contra las mujeres y esto lo vemos con Milagro, lo vemos con Cristina Fernández de Kirchner también ahí hay una cuestión de mayor, un tratamiento diferente al que se le da a una situación donde la persona en cuestión sea un varón y eso también es parte de la violencia política. Bueno, diputada, a propósito de lo que decía Supar, aquí en Jujuy ¿qué pasó? porque se fueron dos mujeres del Superior Tribunal de Justicia, sin embargo van a ingresar dos varones en minutos, nada más ¿esto no formaría también parte de la violencia machista teniendo en cuenta que es muy difícil acceder a las mujeres a estos ámbitos de poder? Creo que en primer lugar darle las bienvenidas a todas las diputadas que vienen de la Nación la verdad que abrir la legislatura para tratar estos temas, ya se vienen tratando también estos temas es algo muy importante, la violencia política está enraizada y es justamente que nos unimos para trabajar y para tratar estos temas que son transversales dentro de los partidos políticos y de las instituciones creo que los cambios se han ido dando, quizás no con la premura o con la rapidez que todos queremos y deseamos que se hagan creo que en todos los ámbitos tiene que trabajarse aún así uno puede pensar siquiera si existe o no existe en base a las preguntas que vos me hiciste puede ser que sí, hay que analizarlo, creería que habría que analizarlo ese tipo de temas, pero primero tenemos que analizarlo entre nosotras también porque muchas veces la violencia política se genera entre las mismas mujeres dentro de la política y es un tema que nos tenemos que poner de acuerdo con puntos y parámetros y enfoques de cada uno de esos temas y decir, bueno, ¿cómo avanzamos? Así lo hicimos en su momento con la ley de cupo, lo hicimos con la ley de paridad y ahí no había diferencias ni ideológicas ni políticas ni de partidos políticos si no teníamos una meta y yo creo que en este tema también hay que avanzar Diputada Carolina Moisés, bueno, en primer lugar saludarlas y darle la bienvenida a todas las mujeres en este caso que están en este lugar preguntarle por una cuestión en particular que están viviendo los jujeños que no podemos dejarlas por alto y que sobre todo trae a la mujer, no hay que, no les obliga a decirlo las damas de casa son las que llevan las facturas de energía eléctrica, las que controlan el gasto preguntarle su opinión sobre este aumentazo que están viviendo los jujeños sobre todo con la energía eléctrica Bueno, indudablemente lo que nos preocupa más es la falta de respuesta en cuanto a las herramientas que justifican ese aumento hemos hecho las consultas correspondientes y la falta de reacción también de los organismos de control, ¿no? como la SUCEPU para defender a los consumidores o la Defensoría del Pueblo De todas maneras, voy a estar encantada de conversar de todos estos temas la semana que viene porque hoy estamos focalizados en recibir a las compañeras Es cierto que la economía doméstica la lleva, la sostiene y los ahorros los hace cada una de las amas de casa Por eso también estamos acá pensando en ellas, en generar herramientas que nos fortalezcan a todas las mujeres cada una en el ámbito de corresponda Miren, Jimena trabaja mucho de esos temas, no solamente en temas de construcción social sino que ahora además le toca todo el tema del transporte, de servicios públicos y es un claro ejemplo como las mujeres, no solamente podemos opinar de todo sino que estamos preparadas y capacitadas para construir políticas públicas en todos los temas Diputada, ¿también van a tratar en este caso sobre la mesa las denuncias sobre el Consejo de la Mujer y la falta de exacción que han denunciado familiares de víctimas de femicidio en la provincia de Jujuy? Mirá, el tema de la violencia de género está enraizado en todos los ámbitos de la sociedad jujeña y son muchas las cosas que tenemos que hacer Creo que esta foto, esta imagen, este trabajo que vamos a desarrollar hoy diputadas nacionales, diputadas provinciales, concejalas de todo el interior de la provincia de distintos partidos políticos justamente tiene que ver con generar, como bien dijo la diputada Gabriela Burgos estándares superiores de tratamiento en todos los órdenes institucionales para que las instituciones que hoy están legisladas que nosotras como diputadas nacionales hemos construido esas leyes durante todos estos años que son leyes además de vanguardia y que se llevan como ejemplo en el resto de Latinoamérica realmente sean apreciadas, valoradas y ejercidas dentro de los ámbitos de poder de cada una de las provincias pero para eso tienen que vernos así, a todas juntas trabajando en el mismo objetivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!